Alimentos de Segovia, esta es nuestra marca, la marca de los productores de nuestro territorio. Nuestra responsabilidad es poner en valor todo eso que hacen. Por eso, qué mejor que asistir a esta feria donde Alimentos de Segovia va a dar de almorzar a todos aquellos visitantes a la feria. Gracias a Alimentos de España, Alimentos de Segovia ha podido mostrar su propuesta para los desayunos. Desayunos diferentes, con productos de proximidad, de cercanía y sobre todo productos que son de calidad. Alimentos de Segovia